Nuevamente en Punta Arenas, hoy se detectó una fiesta ilegal, clandestina. Quedaron apercibidos 23 adultos, todos colombianos. A las cero horas, comienza el proceso de pago de permiso de circulación. Se dará preferencia modo online. Un importante proyecto de la multinacional Amazon One Service se quiere instalar en Cabo Negro. Y ahora sí, tras la marcha blanca la semana pasada, mañana comenzará el cobro de estacionamientos en el centro de la ciudad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, buenas noches. Vamos a revisar las principales informaciones de este domingo en ITV Noticias. Ayer dábamos cuenta de una fiesta ilegal que fue desbaratada en la calle Bellavista. Con revisión de una casa también en la calle Febrico Razor. Pues bien, desbarataron otra fiesta clandestina hoy en la calle Capitán Juan Guillermo. Estamos un poco más arriba de la avenida Manuel Bulnes, antes de llegar a la avenida España. Quedaron apercibidos 23 adultos, todos colombianos. Siete de ellos, siete, están de manera irregular en el país. Un amplio operativo de carabineros se desplegó en calle Capitán Guillermo, a dos cuadras de avenida España. Esto tras la denuncia de vecinos del lugar, que reportaban ruidos molestos durante el toque de queda, incluso después. El personal de Carabineros fue alertado por una fiesta que se estaba realizando en un domicilio particular. Situación que generó que Carabineros se apersonara en lugar para verificar, constatando que había más personas de la permitida dentro del domicilio. A raíz de eso, conforme a lo establecido por la autoridad sanitaria, se procedió al ingreso, pudiendo determinar que hay aproximadamente 20 personas al interior. Es por esto que se solicitó la concurrencia personal del Ministerio de Salud, de la Seremia, con la finalidad de realizar los sumarios sanitarios correspondientes. Además de eso, se tomó contacto con el fiscal, quien estamos en espera de las instrucciones que va a dar respecto a dicho procedimiento. 24 personas de nacionalidad colombiana fueron los detenidos, entre ellos un menor de edad de 6 años que fue separado del grupo de protagonistas de esta fiesta clandestina. 24 personas que estaban dentro de esta vivienda, 23 de ellos adultos y un menor de edad. Todos ellos, obviamente los antecedentes, fueron dispuestos al Ministerio Público y quedaron apercibidos, ¿cierto? Y a todos se les va a cursar un sumario sanitario, producto de que están incumpliendo, por supuesto, el artículo 318 del Código Procesal Penal. Posteriormente, los ciudadanos con la entrega del respectivo sumario sanitario, los detenidos quedaron apercibidos en libertad a la espera de la citación del tribunal. La fiscalía tomó conocimiento del procedimiento, dispuso que las personas que están detenidas por infringir la norma sanitaria queden en libertad, bajo el apreciamiento del artículo 26 del Código Procesal Penal. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo para poder identificar a cada una de estas personas, que en su totalidad son ciudadanos colombianos. Conjuntamente con el apoyo del ejército, que nos está prestando la cobertura para poder realizar este control. La autoridad sanitaria ya se encuentra en el lugar, por lo que están ya confeccionando la documentación correspondiente para el sumario sanitario pertinente. Sin embargo, esta fiesta se adiciona a la madrugada del sábado con otros 20 detenidos, sumando 44 en eventos en fase 2, y con toque de queda que no deberían ocurrir por la actual situación sanitaria de la ciudad, incluso aunque a algunos les moleste. Se enoja todavía. Cero conciencia. No se entiende a veces la situación que se vive, desgraciadamente. Bueno, desde las cero horas comienza el proceso de renovación de los permisos de circulación. Presencial se va a atender en el Liceo Luis Alberto Barrera, pero se hará preferencia al sistema online. Mañana inicia la recepción de pago presencial de los permisos de circulación en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera. Tarde del día lunes comienza una tensión extraordinaria que se va a llevar a cabo también con motivo de la renovación de los permisos de circulación, cosa que va a ocurrir en el Liceo Luis Alberto Barrera, para lo cual se está disponiendo de todos los resguardos, digamos, y puntos de atención necesarios para agilizar este proceso y que se va a extender luego durante el mes de marzo también con atenciones extraordinarias. Desde la municipalidad habilitaron la página web para realizar el trámite de forma más expedita y pagarlo desde el teléfono móvil. Vamos a presentar mañana nuestra página web, justamente que se hicieron cambios para poder habilitarlas, para que del celular se pueda pagar con facilidad. Una de las enseñanzas de la pandemia fue que el más del 70% de los vecinos pagaron por vía electrónica. Lo que estamos haciendo es facilitar finalmente este pago por razones internas. No pudimos presentar la aplicación que estaba, digamos, que pedí a los funcionarios de la municipalidad poder tenerla en el mes de junio del año pasado por distintas razones. El alcalde hizo el llamado a preferir el pago por la vía online de este permiso, sobre todo a la población más joven, para así evitar las aglomeraciones. Y como lo informamos oportunamente, la semana pasada hubo marcha blanca en el cobro de estacionamiento en el centro de Punta Arenas. Bueno, llega la hora de la verdad. Mañana comienza a cobrarse, en definitiva, por este tema. El municipio va a recibir al menos una primera etapa, 25 millones de pesos. Tras una marcha blanca de una semana, mañana comienza a funcionar el cobro de estacionamientos en el centro de la ciudad de Punta Arenas. Mañana comenzamos con el cobro de estacionamiento. Es un contrato que dura cinco años. Ya se fijaron las condiciones. Desde mañana el cobro es por minuto, 20 pesos por minuto. Si están cinco minutos, pagan los cinco minutos. Esta nueva empresa también va a poder aportar un ingreso a la municipalidad, que lo perdimos durante todo el año 2020. Además, se están generando estos 70 empleos con contratos, con las condiciones que dio la municipalidad. Y que garantizan que los trabajadores van a tener una remuneración líquida real al mes de sobre 500 mil pesos. Una de las modificaciones tras la entrada en vigencia de este contrato con la empresa Concesiones Punta Arenas SPA, es que se podrá estacionar en calle Fañano y Bories, en zonas en donde estaba demarcado con color amarillo anteriormente. También hay una parte que es el ordenamiento de los espacios públicos. Nuestra ciudad es la ciudad que tiene más autos per cápita de todo Chile. Lo que también nos obliga a poder administrar los espacios públicos con más responsabilidad. Y justamente uno de los efectos positivos de este contrato es comenzar con el reordenamiento de los espacios, sobre todo de las calles. Y para eso, este contrato tiene que ser respetado. Un proceso que no fue fácil considerando que el año pasado, el municipio había tenido problemas con la empresa Romeral Sur y que tuvo que rescindir el vínculo con la empresa antes mencionada de forma anticipada. Un tema muy simple, los contratos son para cumplirlos, son una ley para las partes. Justamente una de las razones que se dio y la gran razón para terminar con este contrato de manera anticipada fue el incumplimiento del contrato que, como tú señalas, indicaba un aporte que nunca fue enterado a la municipalidad. Por eso que también tenemos una boleta de garantía que está para cobro, sin perjuicio de las acciones legales que ha impuesto esta empresa. Pero la idea es justamente que ese dinero vuelva al Arca Municipal. Ese dinero significa más inversión y más posibilidad de colaboraciones sociales, por ejemplo, que son tan urgentes. Son 25 millones de pesos que tendrá que desembolsar mensualmente la empresa Las Arcas Municipales que ya después de la marcha blanca comenzarán a cobrar los tarjeteros a los estacionamientos en el centro, tras un largo tiempo sin los tradicionales guardia ayuda. Mañana comienza entonces el cobro, 20 pesos por minuto. Vamos a separarnos porque llega la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, este es un importante dato especialmente que va a favorecer a la ciencia, porque hay una multinacional que quiere colocar ocho estaciones satelitales en Cabo Negro. Permitirá mayor rapidez en el traspaso de datos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. A ver, vamos a seguir informando y de inmediato. Esta situación sanitaria que se vive, la pandemia, el coronavirus, el confinamiento, el toque de queda, hasta cambia las costumbres en alimentación. Dicen que algunas personas, como decía Anakin Cole, por ansiedad, comen mucho más. Uno de los efectos del confinamiento por la pandemia del COVID-19 fue la ansiedad y el aumento de peso, causado por el encierro y la falta de actividad física. Las personas, por el mismo confinamiento, se sintieron encerrados, primero. Primero es el tema de sentirse encerrados y que no puedan salir de un lugar. Ya eso mismo los llevaba a, como no tenían muchas personas, hay muchas personas que no tenían tanto que hacer. Hay personas que, por supuesto, tienen hijos, tenían que trabajar teletrabajo. Entonces, están todo el día en la casa y lo que hacían es, por ejemplo, estar en teletrabajo, sentados y pararse a comer algo. Y después, vuelvo a repetir lo mismo y vuelvo a repetir lo mismo. Y esto por meses, ya. La profesional nos asegura que las consultas el último mes del 2020 aumentaron. Además, quienes están en un tratamiento nutricional han debido acudir a profesionales de la salud mental, como psicólogos y psiquiatras. La verdad es que en esta pandemia sí aumentó mucho, ya, el porcentaje de personas con aumento de peso, ya. Entonces, sí, esta pandemia, primero, en la parte de salud mental, ya, fue muy fuerte. Que por eso se está trabajando también muy en conjunto con psicólogos y, bueno, también con psiquiatras. Es porque hay mucha gente que ha tenido que estar medicada por todo esto, ya. Y esto mismo lleva, por supuesto, a tener mayor ansiedad en la alimentación. La nutricionista hace un llamado a tener cuidado con la alimentación, tomar agua y retomar el ejercicio de una forma gradual. Y hay proyectos que favorecerán, sin duda, a la ciencia. Por ejemplo, la empresa multinacional Amazon One Service va a colocar ocho estaciones satelitales en el sector de Cabo Negro. Esto permitirá mayor rapidez en el traspaso de datos, sin duda. Dos importantes proyectos están en pleno desarrollo para entrar en el Parque Industrial Cabo Negro, ubicado al norte de la ciudad de Punta Arenas, junto al Estrecho de Magallanes. Uno de ellos es el que lleva adelante la multinacional Amazon. Y otro proyecto es del fundador de la empresa estadounidense Tesla, que busca en la misma zona desarrollar el denominado Starlink. El Amazon Web Service, en este caso con el Ground Station o estación terrestre, básicamente lo que va a hacer es ofrecer una infraestructura como servicio de pago por uso, que permitirá disminuir los costos de procesamiento de datos espaciales. Por parte de SpaceX Starlink, es ofrecer un servicio de conexión remota a una zona como la nuestra, de alta velocidad. Lo cual es bastante competitivo, porque van a venir con velocidades de 50 a 150 megabits por segundo. Las condiciones geográficas de la zona fue uno de los factores que llevó a estas empresas a pensar instalarse en Cabo Negro. Cercano a ellos, a fines del 2021, estará funcionando un proyecto piloto para producir hidrógeno verde en Magallanes. Proyecto impulsado por Heath Energy, con socios de la talla de Porch y Siemens, que pondrá a la región como protagonista en el proceso de descarbonización de la matriz energética, no solo del país, sino a nivel mundial. Habrá que ver, revisar con ello, ahora que se anunció, cuál va a ser su requerimiento eléctrico, y si hay posibilidades de suministrarlo. Tanto con nuestra electricidad, y en el futuro quizá se puede pensar también incluso para poder suministrar 24-7, porque la energía eólica no es constante, poder ver algún otro tipo de respaldo. Además, el alcalde de la ciudad envió una carta al gerente de Microsoft, para que concrete la idea de instalar un datacenter en Punta Arenas. Estamos intentando, como lo hemos dicho, de poner a nuestra ciudad como un destino concreto, para que empresas de este tipo se instalen. Y además, con un llamado que le hemos dicho, nosotros tenemos que repensar las normas tributarias, en ningún caso eliminarlas, en ningún caso, pero repensarlas para fomentar la instalación de la ciencia. Para la región de Magallanes es un beneficio muy, muy grande, sobre todo para la parte científica, porque ya está comenzando, y bueno, enfocaron, digamos, a Magallanes por el tema del hidrógeno verde, los futuros proyectos que se vienen del nuevo parque eólico de Cabo Negro, y también el rumor del Centro Antártico Internacional, que eso va a conglomerar una cantidad de profesionales que van a necesitar este tipo de tecnología. El proyecto de Amazon espera el permiso de edificación de la Dirección de Obras de la Municipalidad. De concretarse y que comiencen a operar ambas multinacionales en Cabo Negro, las miradas del mundo recaerán en Punta Arenas por los avances científicos y de conectividad que significaría, y sin duda, atraerá talento y capital humano de primer nivel, y nuevas inversiones y oportunidades. Y la empresa magallánica Patagonia Blend, con Défina Blend, va a cambiar los envases ecológicos. Esto en el marco de un proyecto nacional que se llama El Hijo Reciclar. De esto conoció el Ministro del Surrogante del Medio Ambiente, Javier Naranjo Solano, quien visitó la empresa. La empresa regional Patagonia Blend, que se dedica a la selección, calificación, tueste de café y cacabos especiales, junto con la elaboración de té de nebras con frutos deshidratados, ha tratado siempre de que todas las tareas que se realicen sean en torno al cuidado del medio ambiente. Hay dos líneas en que se podían seguir, una que fuese un envase compostable y la otra que fuese un envase reciclable. En un envase compostable, a falta de que existan plantas de compostaje industrial, lo hacía, a juicio de nosotros, poco efectivo. Bien, es por eso que decidimos ir por un envase reciclable, en donde usamos unas capas que se denominan Evo, que sustituyen el aluminio y que permiten que las notas organolépticas y la duración del producto envasado sea equivalente a lo que logra el aluminio. Desde 2019 cuentan con un departamento de sustentabilidad, en donde el principal objetivo ha sido conducir a la empresa hacia una economía circular certificada y cuya finalidad es la de trabajar para mitigar y compensar el impacto ambiental del proceso productivo. Estamos en visita a Patagonia-Blend, que ellos tienen un acuerdo de producción limpia, que es un acuerdo que realizamos con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Ministerio del Medio Ambiente y también la SOFOFA. Y lo que estamos logrando es que el sector privado involucre dentro de su gestión los conceptos de economía circular. En este caso, el ecoetiquetado lo que pretende es que se certifique la calidad del etiquetado para poder informarle a todos los consumidores, a todos nosotros, a todos los que formamos parte, obviamente, de nuestro país, a ver qué tan reciclable es o no un producto. Así es que, en ese sentido, nosotros estamos felicitando a Patagonia-Blend y le agradecemos por abrirnos sus puertas y mostrarnos sus iniciativas en economía circular. Eso es un gran aporte a nuestro medio ambiente con todos estos puntos de reciclaje y con varias ideas que van a seguir implementando y que algunas se han visto un poco más cortadas por el tema de la pandemia, pero que esperamos seguir reactivando. Actualmente, la empresa magallánica es parte del proyecto Elijo Reciclar y se encuentra a la espera de la obtención de la acreditación de ecoetiquetado y así lograr certificar sus envases. Nos vamos a la segunda pausa comercial de la noche. Un agradecimiento a todos los que están siguiendo el informativo y la programación de ITV Patagonia, no solamente a través de los canales habituales, también a través de las plataformas digitales que tiene nuestro canal, por ejemplo, en Facebook Live. Muchas gracias por su comentario, por su saludo y por ser fieles a este informativo. O puede ser también a través de nuestra página itvpatagonia.com. Y con ese comentario nos vamos a la pausa comercial. Después, le anticipo que mañana reabre, después de 11 meses y medio prácticamente sin atender, el Casino Drinks. Llegó el verano y siempre podemos encontrar la forma de disfrutar los días de sol. Diviértete al aire libre y pasa unas entretenidas vacaciones junto a los que más quieres. Si decides pasar unos días de campo, recuerda que aquí puedes encontrar todo lo que necesitas, desde camping hasta accesorios de pesca. No olvides respetar las recomendaciones sanitarias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca, porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web, www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y como lo informamos oportunamente, el lunes fue el Día Internacional del Llamado Conciencia sobre el Cáncer Infantil. Durante la semana, un equipo de ITV Noticias conoció las instalaciones que tiene el Hospital Clínico Lautaro Navarro Avaria para hospitalizar a niños que presentan esta enfermedad, problema oncológico. Ojalá no hubiera al año ninguno, cero. Sin embargo, promedio, 5 a 10 hay niños hospitalizados en la región de Magallanes con esta enfermedad. Aquí está la nota. La doctora Paula Loyola, jefa de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes, nos cuenta que anualmente se están diagnosticando entre 5 a 10 casos de cáncer infantil. E inicialmente, todos deben ser derivados al Hospital Base de Valdivia. Y luego deben volver a hacer tratamiento en el Hospital Lautaro Navarro. Esta es la sala de procedimiento que tenemos ahí, que está subdividida en dos partes. Gracias al apoyo de la Fundación Nuestros Hijos, para que los pacientes oncológicos puedan venir a hacer quimioterapia en forma ambulatoria y realizar los procedimientos acá y poder volver a su casa. La doctora nos muestra los lugares en los cuales están los niños en el hospital, llevando a cabo el tratamiento oncológico. Aquí tenemos la sala adornada para que los niños se sientan cómodos estando acá, con las bombas de infusión y los berger para que puedan sentarse cómodamente y recibir su tratamiento. Esta es la otra parte de la sala de procedimiento, donde tenemos el computador, que podemos mirar los protocolos, el microscopio, donde podemos ver las plaquitas, los milogramas que les realizamos a los niños y la camilla donde realizamos los procedimientos. Como dato, dentro de los cánceres más comunes se encuentra la leucemia o cáncer a la sangre, que se manifiesta principalmente con adenopatías, esborragias, moritones en la piel consangrado o infecciones graves, cosa que tienen que liar las madres magallánicas que tienen un hijo con cáncer infantil. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo cerrado el Hotel Casino Dreams? El casino propiamente tal, prácticamente un año. La última vez que atendió el año pasado, antes de la pandemia, fue el 16 de marzo. Reabre mañana. Una manera especial si van a colocar Michael en una terraza. Dos minutos para un recuento de noticias. Atenderá de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 21.59 horas. Contará con aforo máximo de 133 personas y estará habilitada solo la terraza. Esto es posible gracias a la conversación entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia del Casino de Juegos, que permiten la reapertura en fase 2 solo al aire libre. Ayer en la tarde se realizó un operativo de evacuación médica de un habitante de Puerto Odén que se encontraba en grave estado. El paciente tiene 60 años de edad. El procedimiento, por malas condiciones del tiempo en el lugar, se prolongó en total por 25 horas. La misión tuvo éxito. Posteriormente, el hombre fue trasladado a una ambulancia al hospital de Puerto Natales. Un volcamiento se produjo esta mañana cerca de las 7, camino al Club Andino. Tras el hecho, llegó al lugar carabineros, constatando que había en ese sector solo una persona que aseguró ser copiloto, declarando que el conductor se había ido. Otros dos acompañantes llegaron después a la clínica Rizalú. Contaron su versión de los hechos, declarando que quien decía ser copiloto era el conductor. Fue detenido por manejar en estado de obridad. Quedó apercibido a la espera de la citación del tribunal. El incendio de un árbol se produjo en el sector de Eduardo Frey con Carlos Conde. Llegaron al lugar voluntarios de la tercera compañía y de la bomba alemana para apagar el siniestro que se produjo cerca de las 15 horas. De acuerdo al informe oficial de salud, en las últimas 24 horas se registraron 77 casos nuevos de coronavirus, de 964 exámenes realizados. 53 en Punta Arena, 18 en Puerto Natales, 1 en Porvenir y 5 sin notificar. La región presenta 409 casos activos. Actualmente, 309 de Punta Arena, 68 de Puerto Natales, 5 de Porvenir y 3 de la Comuna de Primavera. Esta temporada llénate de colores, tanto por dentro como por fuera, con la nueva colección Verano 2021. Siéntete libre de usar lo que más te guste y brillar como el sol. Encuentra todo lo que necesitas para renovar tu clóset y llenar tu vida con tus looks veraniegos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Hoy más que nunca queremos cuidarte. Y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa. Disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. En Universidad de las Américas, entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive Online, cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal. Ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario, desde cualquier parte del país, obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y nos vamos, nos despedimos. En cuatro minutos nuestro canal está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que tenga una muy buena semana. Gracias por informarse con nosotros. Ya llegan los datos del tiempo como complemento de este informativo. Y después a la regional, o sea una película de acción, por lo demás. La Roca. A propósito, parece cabeza dura como una roca quienes siguen haciendo fiestas ilegales, clandestinas. Ya les informamos que hoy, en un amplio operativo de carabineros, detuvieron a 24 personas. Esto es un capitán Juan Guillermos. Un poco más arriba de la avenida Mano Bruno, un poco más abajo de la avenida España. Esto tras las denuncias de vecinos y vecinas de ese lugar que reportaron ruidos molestos durante el toque de queda. Incluso después que finalizaron el toque de queda. 24 personas, todas colombianas, fueron los detenidos. Entre ellos un niñito de 6 años que fue separado del grupo. Así que quedaron 23 personas detenidas. Pero después quedaron apercibidos en libertad a la espera de la citación del tribunal. Se suma a detención de otras 20 personas ayer en calle Bellavista. Por la misma razón, fiesta ilegal. Y las fiestas son buenas, pero hay momentos para todos. Incluso a la dama más honesta también le gusta la fiesta. Pero no se pueden hacer en este tiempo de pandemia. No sean tan porfiados. Por favor. Muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central. San Jorge, profesionales por siempre.